Música Se enfrentan a balazos civiles armados y policías ministeriales en la colonia Morelos. Se entregan apoyos a 50 proyectos de jóvenes emprendedores en Guerrero. Explosión de vivienda en Ixtapalapa deja 6 personas con quemaduras. A partir de este momento comenzamos las noticias en vivo a través de Acapulco News. Conéctese con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en vivo desde Noticias Acapulco News. Hoy que es miércoles 15 de agosto del año 2018. Hoy celebramos y conmemoramos el Día Nacional del Cine Mexicano. Para celebrar, de hecho, este día serán proyectadas en diversos espacios, cintas clásicas de la filmografía nacional, como, bueno, ustedes las habrá visto tal vez, el Castillo de la Pureza, Mariana, Mariana, el Rincón de las Vírgenes y Canoa, entre otras. La conmemoración del Día Nacional del Cine Mexicano, que de hecho es tendencia con ese hashtag, Día Nacional del Cine Mexicano, es para reconocer la contribución de la cinematografía nacional a la cultura e ideología mexicana. Nuestro reconocimiento y felicitación a todas las personas que hacen posible el cine mexicano. También un día como hoy, pero en 1945, en la Segunda Guerra Mundial, el emperador Hirohito anunció la capitulación japonesa y así puso fin a la guerra. También hoy celebramos una gran fiesta entre la Iglesia Católica, que es el Día de la Asunción de la Virgen. Es una fiesta nacional, también en España y en otros países se le celebra el Día de la Asunción de la Virgen María al Cielo, y es una de las fiestas más importantes de la Iglesia. Establecer que por haber sido Madre de Jesús y por haber sido preservada de la mancha del pecado, María, como Jesús, se elevó a Dios para la vida. Y hoy también se celebra el Día Mundial de la Relajación, así que aproveche y relájese, que yo no sé por qué lo estamos celebrando en miércoles, debería ser en domingo tal vez, pero bueno, pues celebre relajándose, viendo una película del cine nacional. Tenemos una encuesta, la tradicional encuesta en redes, y está en Twitter, y va precisamente en conmemoración a este Día del Cine Mexicano. La pregunta dice así, ¿cuál le parece mejor cine mexicano? Y hay cuatro opciones. La primera, el de las ficheras y los pistoleros, quien nos recordará al mofles y todos esos personajes famosos, entonces actualmente de diputados, ¿no?, de senadores. También la otra opción es el cine de luchadores, como no olvidar santo, Blue Demon, ¿no? El cine campirano también, que es otra, pues gran época del cine mexicano, y pues la nueva ola también actual del cine mexicano. Entonces, están esas cuatro opciones en Twitter, vote usted y díganos cuál le parece mejor cine mexicano. Y como todos los días, y para ponernos al tanto con la información, pues vamos a ver el resumen de la agencia Cuadratín Guerrero. Simpatizantes de Morena del municipio de Tecuanapa bloquearon por dos horas la autopista del Sol en Chilpancingo para exigir que se respete el triunfo de su candidato y alcalde electo Enos Roque. Los manifestantes marcharon al Tribunal Electoral del Estado, que fue desalojado antes de que llegaran. En respuesta a que Morena anunció que promoverá un juicio político por haberle quitado dos plurinominales, el magistrado electoral Ramón Ramos Piedra, criticó que ese partido ataque, desacredite y socave a la autoridad. Dijo que no existe un criterio definido para la asignación de las diputaciones de representación proporcional y defendió que su sentencia está pegada a principios constitucionales. El diputado local electo del PRD, Celestino Cesario, consideró que la decisión de Morena de promover un juicio político para revocar el mandato de los magistrados electorales es un exceso y un revanchismo político, y acusó al partido de Andrés Manuel López Obrador de tratar de intimidar a las instituciones. El dirigente de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Robespierre Moreno, anunció que los maestros de esta organización se sumarán a la lucha de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y no aplicarán el nuevo modelo educativo en el ciclo escolar que está próximo a comenzar. Recolectores de basura del Servicio Privado de Chilpancingo bloquearon el acceso al libramiento a Tixla para denunciar que les impidieron la entrada al Centro de Transferencia de Tierras Prietas porque el camino está intransitable y exigieron al Ayuntamiento que lo repare. El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leiva, y el alcalde electo, Antonio Gaspar, se reunieron por primera vez para comenzar el proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento Capitalino. El priista le dio la bienvenida al periodista, quien le aseguró que establecerá las condiciones para que la entrega-recepción sea armónica, pero responsable y nada escondidas de nadie. La comunidad del Ticui y tres colonias del municipio de Atoyac llevan más de 36 horas sin energía eléctrica debido a los daños que provocaron las fuertes lluvias y vientos de los últimos días. Oscar Gómez, delegado municipal de la Colonia 18 de Mayo, que es uno de los asentamientos afectados, denunció que la Comisión Federal de Electricidad no ha hecho nada al respecto. Y mire, esta mañana, con palos y piedras, se intentó llevar a cabo un desalojo en el polígono 15, ubicado en la avenida Gran Vía Tropical del fraccionamiento Las Playas. Se intentó desalojar a 27 familias que habitan ahí. Fueron policías con equipo antimotín y del juzgado número uno, personal de este juzgado, así como del representante legal Melquiades Olmedo, quienes acudieron a este lugar en donde intentaron desalojar a 27 familias que lo habitaban. Con extintores intentaron controlar el incendio que los mismos habitantes provocaron con ramas secas para impedir el desalojo. Y bueno, también se intentaron romper cadenas y candados con sañas, pero pues no fue posible. Esto fue algo de lo que comentó uno de los afectados. Venían a desalojar y ya no traían ningún documento, nada, que una juez federal ordenaba el desalojo, pero no traían ningún documento. Al señor gobernador que tome cartas en el asunto porque si otra vez intentan aquí desalojar, hay niños, hay ancianos de la tercera edad, hay mujeres y puede haber un conflicto mayor, puede haber heridos, puede haber hasta muertos. Y no le conviene al gobernador que pase esto aquí en Guerrero y en Acapulco. Pues al parecer este desalojo no se pudo realizar, los vecinos ya estaban preparados con palos y piedras para impedirlo, así que los agentes se retiraron. Es la cuarta ocasión que el juzgado intenta llevar a cabo esta resolución y cumplir esta resolución que, imagínense, se emitió desde mediados del año pasado y es la fecha en que no pueden desalojar a estas familias. Los vecinos han argumentado que pues tienen este amparo, que hay un juicio civil y que los está apoyando, dicen que el derecho de posesión y sus derechos humanos. Y es que estas personas, imagínense, fueron ubicadas ahí desde el gobierno de René Juárez Cineros. No dicen quién los reubicó. No sabemos si muestran, si tienen escrituras o no, pero bueno, ahí están. Y bueno, no se ha podido realizar este desalojo. Mire, en más información, con la finalidad de impulsar la educación y aumentar las matrículas de estudiantes, así como mejorar los planteles escolares, se entregaron apoyos a proyectos emprendedores en una ceremonia que se llevó a cabo en Casa Guerrero. Estos apoyos tienen una inversión de cinco millones de pesos. Ahí el gobernador Héctor Astudillo Flores convocó a directores y rectores de universidades, así como de Educación Media Superior, Tecnológicos y Bachilleres consolidar esta posibilidad para que los jóvenes tengan acceso a los estudios. Escuchemos lo que dijo el gobernador. Para el gobernador siempre será muy importante impulsar acciones en favor de los jóvenes. Por eso hemos tratado de invertir en escuelas. Esa es la mejor manera de cómo vamos a poder abrir las puertas e impulsar para que una gran cantidad de guerrerenses se incorporen al camino natural de la superación. Mire, el director del Instituto Guerrerense del Emprendedor, Juan Bernardo Campos Villaga, explicó que estos recursos económicos se entregaron en coordinación con otras secretarías. Vamos a escuchar. Hicimos una convocatoria donde se recibieron más de 250 solicitudes y esta convocatoria nos permitió seleccionar a 50 proyectos productivos, 50 proyectos productivos con un monto de un millón de pesos. Se les van a entregar 20 mil pesos en cada proyecto donde participamos al 50% la Secretaría de la Mujer y el Instituto Guerrerense de, bueno, la Secretaría del Centro de Desarrollo Económico a través del Instituto Guerrerense de Emprendedoros que se hicieron en cuatro sectores económicos, tanto en la industria, el comercio, los servicios y la agroindustria. Es importante recalcar que la instrucción que nos ha dado el señor gobernador es poder complementar con las demás dependencias del gobierno del Estado y con las demás dependencias federales es lo que estamos haciendo con la buena disposición de todos los secretarios de las direcciones. Quiero agradecer la disposición de la Secretaría de la Mujer, quiero agradecer la disposición del secretario de la Juventud que podemos vincularnos para poder hacer llegar mejores negocios para poder dar esta capacitación. Bien, mire, justamente hablando de educación y apoyo a jóvenes, uno de los retos que se tiene en México pues es precisamente lograr elevar esta calidad en la educación superior y pues estos apoyos son apenas una pizca, ¿no? Pero bueno, esperemos y se logre y se pueda consolidar, ¿no? Algo pues complicado sabiendo que toda nuestra educación está homogenizada a nivel nacional. Mire, sobre la nota que le acabamos de pasar de los terrenos, hay un comentario muy bueno de Simón Blanco en Facebook, gracias por tu comentario, Simón. Dice, ¿cuánto pagaron por los terrenos? Mejor pónganse a trabajar para que sepan lo que cuesta un terreno. Y pues ahí está el comentario sobre el terreno. Mire, el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Dame, estuvo ayer, participó en representación del gobernador en la inauguración del foro Libertad Religiosa que organiza el Consejo Interreligioso de Guerrero. En este foro hay más de 350 personas participando de distintas iglesias. En estas actividades se han realizado y se han hecho aportaciones mediante un diálogo directo con los expositores. Se presentó también una ponencia del director general de Conciencia Nacional Cristian Badillo Gutiérrez con el tema Objeción de Conciencia y también se contó con la participación del vicepresidente del Consejo Interreligioso Guerrerense Carlos Marx Barbosa Guzmán con el tema Libertad Religiosa y del secretario de gobierno Florencio Salazar Dame quien abordó diversas aristas en torno a este rubro. Bueno, mire, le recuerdo que tenemos nuestra encuesta en Twitter para que vote regresando de este corte le vamos a decir cómo van nuestros números. Recuerde que estamos transmitiendo también por Canal 11 de Yosa Telecom gracias a los miles de suscriptores que nos den por esta plataforma de televisión por cable y recuerde que también estamos transmitiendo por Facebook en nuestra fanpage para que también deje sus comentarios y podamos hacerlos llegar al aire. Vámonos a nuestro primer corte y regresamos porque tenemos mucha información. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Juan José Belmonte y estamos en vivo. Con la solidez que nos da la experiencia y la velocidad de las redes sociales, Acapulco News crece y ahora te traemos las noticias en vivo con Juan José Belmonte de lunes a viernes a la 1.30 de la tarde en nuestra página de Facebook Acapulco News y el canal 11 de Yosa Telecom. Ahora Acapulco News. Esto fue En Vivo. El estar a tu lado es amor de verano aquí no hay imposibles haz este momento un amor de verano haz este momento un amor de verano un amor de verano ¡Suscríbete al canal! Desde Noticias Acapulco News, la Fiscalía de Guerrero logró 50 años de pena en contra de José N, Ángel N y Santiago N por ser culpables y penalmente responsables del delito de secuestro. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía Especializada contra el secuestro, la víctima llegó procedente de la Ciudad de México a realizar algunos trámites y de pronto fue abordado por los ahora ya sentenciados con armas de fuego y lo privaron de la libertad. Ellos lo trasladaron a través de una camioneta tipo Durango con dirección a Ciudad Renacimiento y ahí lo mantuvieron cautivo, exigiendo más tarde un rescate por su liberación. En seguida, agentes antisecuestro con efectivos del 56 Batallón de Infantería lograron rescatar a la víctima y detener a los responsables que ya están sentenciados a 50 años de prisión que tendrán que purgar en el Centro de Reinserción Social de Acapulco. Y mire estas imágenes, elementos de la Policía Federal desplegaron el conocido operativo Titán y lograron asegurar a un hombre y una mujer que transportaban 280 kilos de marihuana, esto en la carretera federal Acapulcos y Guatanejo. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que el decomiso de la droga ocurrió cuando policías federales ubicaron una forganeta urban en el kilómetro 17 de la vía federal y le marcaron el alto. Cuando los elementos de la policía federal realizaron una inspección en el interior del vehículo, localizaron paquetes cuadrados con cinta canela que contenían marihuana y estaban escondidos bajo un piso falso. El vocero señaló que las dos personas detenidas, la droga y el vehículo asegurados, serán puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Pues ahí están las urban con su transporte, ¿no? Bueno, mire, y ayer en una de las últimas que se le ha descubierto al alcalde Evodio Velásquez, habitantes del fraccionamiento Costa Dorado, ubicado en la carretera Cayaco-Puerto Marqués, denunciaron que se encuentran sin agua potable, sin drenaje, sin alombrado público y sin recolección de basura y pues también sin gobierno municipal, ¿no? Son cuatro mil afectados que denunciaron que además de la carencia de todos estos servicios públicos, el alcalde Evodio Velásquez Aguirre pretende ocupar de manera arbitraria al menos dos predios del fraccionamiento para construirle casas a la policía, a policías municipales. Subrayaron ellos que estos terrenos fueron donados por la misma constructora para los habitantes con el objetivo de que se construyeran centros de interés social, canchas deportivas, pero, o clínicas, ¿no? Incluso, pero, pues, este, esto no, no ha pasado porque, bueno, desde el quince de enero, o sea, Evodio Velásquez sacudió colocar esta primera piedra sin el consentimiento de los vecinos. O sea, ni parque, ni centro de salud, ni casas para policías, porque la primera piedra ya está desde el quince de enero, ¿eh? Y yo no creo que construya algo más. Mire, también, en un hecho más de violencia de los que se generan aquí en este puerto, lamentablemente, hombres armados atacaron a balazos a policías ministeriales en la colonia Morelos, en Acapulco. Esto fue ayer, alrededor de las siete de la noche, cuando los agentes fueron atacados por personas armadas a bordo de un auto de la marca Nissan, tipo Zuru Blanco, ante lo cual repelieron la agresión. En este video de nuestro portal amigo, elsegundero.com, se aprecia como esta refriega inicia sobre la avenida Constituyentes, continúa por toda la avenida Reforma, y terminó hasta la parte alta de la colonia Morelos. Según se informó, los agresores huyeron a pie del lugar y abandonaron el automóvil en el que se trasladaban. No se reportaron muertos, heridos, ni detenidos. Pues, gracias a Dios, no hubo ni muertos ni heridos. Mire, también, otro hecho de violencia registrado ayer en Guerrero, Edi Navarrete, conocido promotor artístico, fue asesinado por hombres armados en Zumpango, municipio de Chilpancingo. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20 horas, cuando se reportaron varias detonaciones de arma de fuego, y una persona del sexo masculino se reportó como privada de la vida. Esto a la entrada de Zumpango, municipio de Eduardo Neri, cerca de la tienda Horrera. En el lugar donde localizaron el cuerpo, había impactos de proyectil, de arma de fuego, y se encontró este cuerpo precisamente a un costado de un vehículo marca Nissan. Minutos después, minutos después, fue identificado como Edi Navarrete, quien se dedicaba a hacer bailes en las diferentes regiones del estado de Guerrero, y también promover a artistas locales. Mire, también tenemos un reporte, ya en la línea, tenemos en la línea telefónica ya nuestro corresponsal Salvador Bello, precisamente porque, bueno, los problemas no cesan en Chilpancingo, ¿no? y hoy reanudaron el paro de labores policías municipales de la ciudad capital en exigencia de algunas demandas. Pero tú tienes la información, Salvador. Sí, Salvador, buenas tardes. Muy bien, parece que no podemos hacer contacto con Salvador. Salvador, le vamos a tener la información completa ya regresando del corte, y también le vamos a hablar, le vamos a presentar estas imágenes de una denuncia sobre una fuga de agua que, pues, Capama nada más no ha atendido. Parece que ya tenemos a Salvador en la línea. Ahora sí, Chava, platícanos, ¿cómo va ahí el problema con la policía municipal en Chilpancingo? Sí, pues aquí elementos de la policía municipal por segundo día consecutivo pararon labores para exigir el pago de recursos del subsidio del fortalecimiento para la seguridad, el cual es llamado Fortasec. Y, pues, aparte, piden la salida del encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Paulo Molina. Los policías municipales, pues, iniciaron el paro de labores ayer, desde las ocho de la mañana en el interior del cuartel municipal, a donde en ese momento llegó el funcionario municipal, Efraín Zúñiga Cortés, quien es, pues, el vínculo que trabaja, lo de que es el recurso del fortalecimiento. Y, pues, este acudió a las instalaciones y sostuvo una reunión con los inconformes, quienes, además de exigir el recurso del fortalecimiento, pues, pidieron la renuncia del encargado de la policía municipal, quien, de forma repentina, se paró de la mesa de negociación y a voz expresa, pues, dijo en ese momento que presentaba su renuncia abandonando las instalaciones. En la reunión, el funcionario municipal, Efraín Zúñiga, ofreció que se les otorgaría el pago de cerca de 40 mil pesos por elemento para útiles escolares, vivienda, despensa y otros beneficios, que únicamente, pues, serían a 33 policías que ya tienen los exámenes de control y confianza. Efraín Zúñiga dijo que el resto de los policías serían evaluados en los próximos días y tenían hasta el 18 de septiembre para que cumplan con los requisitos, para que se les puedan entregar los recursos del fortalecimiento, ya que están autorizados por la federación. Policías municipales hablaron en el anonimato de las instalaciones e indicaron que permanecerían a la espera de que haya una respuesta favorable y de no ser así, pues, tomarían medidas drásticas como tomar el nuevo libramiento hacia Tixla u otras medidas. Y de esta manera, pues, es que esta mañana los policías municipales empezaron con un paro de labores y acudieron al ayuntamiento a ver cómo iban los avances en cuanto a sus demandas. Y, pues, debido a que todavía no se tienen resultados tangibles, pues, los policías continúan el paro de labores. Bien, muchas gracias, Salvador. Pues, mire, qué desgracia, ¿no? En lugar de estar brindando esta seguridad que tanto se necesita, pues, por el cumplimiento del alcalde que regresó a hacer lo mismo que hacía antes nada, pues, siguen en paro, ¿no? Entonces, vámonos ahora sí a un corte y regresando, les vamos a dar a conocer este reporte de fugas de aguas negras en la Colosio. Los esperamos. El estar a tu lado es amor de verano, aquí no hay imposibles, haz de este momento un amor de verano, haz de este momento un amor de verano. ¡Suscríbete al canal! El estar a tu lado es amor de verano, aquí no hay imposibles, haz de este momento un amor de verano, haz de este momento un amor de verano. ¡Suscríbete al canal! Bien, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en vivo desde Noticias Acapulco News. Como le decía, tenemos estas imágenes ya de estas denuncias de, miren, nos están reportando una fuga de aguas negras, desde hace varios meses, dicen, esto en la Colosio, le había dicho que es agua potable, pero no, son aguas negras, miren, ya está todo está negro ahí, no, y según esta queja, ni Capama ni el gobierno municipal han respondido para darle solución a este problema, que, que bueno, gravísimo problema de seguridad pública allá en la Colosio, y bueno, pues, pues ni quien, ni quien atienda, ¿no?, al respecto. Miren, tenemos ya una, también una, en línea, al Secretario de Desarrollo Económico Álvaro Burgos, Secretario de Desarrollo y Fomento Económico de Guerrero, muy buenas tardes, Secretario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, me da gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Oiga, Secretario, pues ya se acercan los, estos primeros mil días del gobierno de Guerrero, platíquenos un poco de lo que se ha, ha logrado, de lo que se ha podido hacer desde la Secretaría de Desarrollo y Fomento Económico en esto, en este lapso, gran lapso de gobierno. Bueno, comentarte que el pasado mes de junio, el 22 de julio, ya se cumplieron los mil días de la administración del gobernador Héctor Azudillo, y yo creo que lo que hay que destacar es el regreso de la gobernabilidad al Estado. Tú recordarás hace tres años la situación como se encontraba con tomas de carreteras, tomas de edificios, algunos ayuntamientos cerrados, bloqueos por parte de maestros en Acapulco, en Chilpancingo, la toma del centro de la ciudad, una serie de problemas sociales que se están viviendo, y que gracias al tacto político, al diálogo que siempre ha prevalecido en la administración del gobernador Azudillo, pues se han ido destrabando una serie de conflictos de esa magnitud. Hoy tenemos un gobierno estatal que está trabajando normalmente, ayuntamientos, oficinas federales, sí con algunos problemas hay que reconocerlos, pero mucho menos de los que se tenían. Y yo creo que gracias a esa gobernabilidad que hoy se tiene en el Estado, las inversiones en materia de desarrollo económico se han ido incrementando, inversionistas nacionales o extranjeros han volteado los ojos al Estado de Guerrero, precisamente para impulsar proyectos importantes en diferentes sectores, uno de ellos es el sector inmobiliario, hemos visto como en estos casi tres años, más de mil días de administración estatal, hay inversiones arriba de los 35 mil millones de pesos en el sector inmobiliario, el pasado fin de semana nuestro amigo Manlio Fabio estuvo inaugurando un proyecto importante en Acapulco, en el sector inmobiliario por 600 millones de pesos, se tienen proyectados también otros proyectos, se tienen proyectados inaugurar en los próximos días por el gobernador, también otros proyectos inmobiliarios en Acapulco, y que eso está permitiendo precisamente la generación de empleos, pero no solamente en el sector inmobiliario, también comentarte que en el sector minero, que es uno de los sectores que está creciendo y que tiene un potencial importante en nuestro Estado de Guerrero, están llegando inversiones como es el caso de Peñoles, empresa 100% mexicana, líder a nivel internacional en la producción de plata, y que hoy tiene invirtiendo cerca de 300 millones de dólares en el municipio de Teloloapa, están ya construyendo lo que será su proyecto Capela, en donde el próximo año habrá ya de iniciar operaciones, y con esto generar un promedio de 900 empleos directos, se sigue trabajando también en el relanzamiento del turismo a través de Ernesto Rodríguez, con una serie de eventos que han hecho precisamente este relanzamiento del turismo en Acapulco, el regreso de turistas nacionales, extranjeros, la llegada de vuelos nacionales, incrementándose, incrementándose los vuelos internacionales, la llegada de barcos a Acapulco sobre todo, y que bueno, pues esto nos habla de esta generación de empleos, y que hoy Guerrero ocupe por datos del INEGI, dentro de los primeros seis estados en este primer semestre del 2018, un crecimiento importante del cinco por ciento, y que bueno, eso es gracias precisamente a estas políticas públicas que el gobernador Azudillo está implementando. Oiga, secretario, pero algo también que llama la atención es que, bueno, sigue la violencia en Guerrero, lo interesante es, por ejemplo, casos como el de Grupo Bimbo, que cerró rutas por un momento debido a este incremento de la violencia, y gracias al apoyo del gobierno, y bueno, la intervención directa de su secretaría, fue que se pudo llevar a cabo un operativo, y lograr que, bueno, toda esta derrama económica que deja el Grupo Bimbo en Guerrero, pues se mantuviera en la entidad, ¿no? Sí, gracias a la intervención del gobernador Azudillo, precisamente con directivos de Bimbo, con directivos también con el gobierno federal, se diseñó una estrategia que, bueno, les permitió a esta importante empresa continuar sus operaciones en siete rutas que las habían suspendido en un promedio de siete u ocho días, que está muy atento el gobernador Azudillo, y que es la instrucción que nos ha dado de permanecer de forma permanente ante algunas situaciones que se vayan presentando en nuestras secretarías, en nuestras dependencias, pues para poderlas atender de forma inmediata, y pues que esto no sea una bola de nieve, que al rato, por negligencia o por desatención, se vuelva un problema más grande. Estamos, como tú lo comentas, atendiéndolo de forma directa, estando al pendiente precisamente de ir solucionando problemas que se van suscitando día a día. Bien, pues muchas gracias, Secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos Barrera, esperamos pronto tenerlo aquí en la cabina de Acapulco News para seguir platicando de estos importantes temas. Claro que sí, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y espero pronto estarte visitando ahí en cabina. Tenemos ya lista un enlace telefónico con nuestra reportera Gaby Arismendi, precisamente por este fenómeno de mar de fondo que se está registrando en las costas de Guerrero. Gaby, platícanos. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Como lo comentabas, pues hace unas horas el coordinador de protección civil en Acapulco, Sabás de la Rosa Camacho, informó que nuevamente el fenómeno de mar de fondo se está haciendo presente en las playas y bahía de Acapulco, por lo que el oleaje se ha incrementado. Así que nuevamente se hace el llamado a los turistas y bañistas locales a tener precaución al momento de ingresar al mar para no arriesgar su vida. Este evento ocasiona la elevación del nivel del mar, reducción de la zona de playa y la presencia de marejadas en forma recurrente. Además de corrientes de arrastre. Así que, por lo ya mencionado, es necesario permanecer atentos de la información oficial, no introducirse al mar, evitar realizar deportes acuáticos o caminar sobre la franja de arena. Al sector hotelero y prestadores de servicios turísticos, se les pide colocar las banderolas de color rojo, retirar enramadas, palapas, mobiliario y equipo del área de playa. Y bueno, recordarles que para cualquier incidencia, pues deben marcar al número de emergencias 9-11. Hasta aquí el reporte, Juan José, volvemos contigo al estudio. Muchas gracias, Gaby, por la información. Y mire, también, no basta con que nos reporten, nos damos cuenta de los fuertes olores que despide la bahía de Acapulco, el mar de Acapulco, pero a pesar de ello, lo que nos dicen fuentes de la Secretaría de Salud es que no hay una alerta por marea roja. Entonces, no sabemos si se decreta en los próximos días, pero bueno, pues ya sabe que es clásico esta temporada. Para hoy, ¿cómo vamos a estar en el clima? Mire, hay una zona de inestabilidad que cubrirá el centro y el sur del territorio nacional. Va a generar núcleos de tormenta acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo sobre gran parte de la República. Recuerde que tenemos el evento de mar de fondo y que se va a presentar en las costas del Océano Pacífico, desde las costas de Chiapas hasta las costas del Pacífico Sur, un oleaje de 2 a 3 metros de altura. El tiempo para Acapulco, 23 grados de temperatura mínima y 33 grados de máxima. Tenemos muy pocas nubes, un 27%, una probabilidad de lluvia del 14%, o sea que no va a llover y la sensación térmica que es la buena será solo de 24 grados, según. Mire estas imágenes que le vamos a presentar. Esto sucedió hoy en la madrugada aquí en el puerto de Acapulco. Es un lobo marino o foca que encayó en la playa de luces del mar en pie de la cuesta. Los vecinos notificaron a los bomberos de Acapulco de la presencia de un animal extraño varado en la arena y al llegar al lugar descubrieron que se trataba de un lobo marino, el cual ayudaron a regresar al mar. En ese momento se percataron de que tenía una aleta lastimada, pero a pesar de ello el lobo marino pudo reingresar al mar sin ningún problema y ya no regresó. Mire, tenemos una nota telefónica precisamente con nuestra reportera Alejandra Pérez, quien nos tiene información relevante. Adelante Alejandra. Hola, muy buenas tardes Juan José Auditorio. Para comentarte que, bueno, el Baester Gordillo aún tiene una carpeta de investigación abierta, esto por el delito de lavado de dinero, una indagatoria que inició la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. Te comento que derivado de esta carpeta de investigación, la defensa de Gordillo que encabeza el abogado Marco Antonio del Toro presentó un juicio de amparo para que se les permita el acceso al contenido de la carpeta de investigación con el argumento de que se le ha negado a su clienta el derecho a ejercer a una defensa adecuada. El juicio de amparo fue presentado ante el Juzgado Segundo del Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, instancia judicial que lo admitió el pasado 22 de junio tras una serie de prevenciones para que los defensores de la maestra corrigieran algunos errores del escrito inicial de la demanda. Juan José Gracias Alejandra por tu información pues ahí está el Vester todavía no se libra al menos hasta el primero de diciembre pues va a seguir este bajo el yugo del gobierno federal lo cierto mira y para todos aquellos dicen que dicen que su liberación no tiene nada que ver con el tema López Obrador que está buscando derogar Andrés Manuel la reforma educativa y el Vester va por el mismo tema no va por la misma línea entonces pues seguramente algo hay ahí ¿no? Mire recordar a usted que hace algunos meses se registró un severo hundimiento en el Paso Express de Cuernavaca en el cual fallecieron dos personas y bueno evento por el cual pues no se ha sancionado a nadie si acaso suspendieron y pusieron actas administrativas pero no hay nadie en la cárcel por la muerte estas dos personas bueno lo repararon y hace unos días volvió a reportarse un nuevo hundimiento pero los detalles los tiene vía telefónica Isabel Muñoz platícanos Isabel Así es Juan José me da gusto saludarte muy buenas tardes y como lo mencionas una vez más se hundió en el el tramo en el Paso Express de Cuernavaca este que pues resultó noticia de corte nacional hace algunos meses pese a que las autoridades han intentado rehabilitarlo y al parecer este nuevo hundimiento también se da por el resplandecimiento de las paredes porque como se descubrió en el primer hundimiento pues había fugas de agua en las paredes donde se había construido este paso express y bueno pues esto provocó que se viniera abajo y que se provocaran estos socavones pues por tercera ocasión se da este hundimiento ahora en el kilómetro 93 del Paso Express en Cuernavaca a pesar de que las autoridades han hecho algunas acciones para repararlo el hundimiento los obligó a colocar señalamientos para evitar algún otro accidente desde hace siete semanas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Protección Civil de Cuernavaca han intentado rehabilitar sin éxito la zona porque por ahí pasa un registro con fibra óptica y este ha sido el mayor impedimiento para poder hacer las reparaciones que correspondan el punto es que es una demanda que se hizo ya desde hace varios meses que como bien lo mencionas no ha habido ninguna sanción por el primer hundimiento este socavón que provocó la muerte de dos personas y que es un pendiente que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal bien gracias Isabel por tu información miren información de última hora acaba de renunciar el Secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo después de esta reunión con el alcalde y en medio del paro de policías con la peor excusa que pudo haber dado ¿no? y que es por problemas de salud pero bueno renuncia el secretario y también se levanta ya el paro de policías en Chilpancingo pues así con las cosas ya en la ciudad capital mire en la ciudad de México el presidente del Senado Ernesto Cordero anunció su retiro de la vida pública esto luego de participar en un evento llamado Pase de Estafeta en donde Cordero explicó que su participación en la vida pública concluirá el próximo día 30 y se va a retirar al a su a la vida privada a desempeñar precisamente y ejercer su profesión va a seguir dando clases dijo y va a también realizar actividades de consultoría financiera pronósticos ya que él es actuario y pues es economista también expuso al hablar de su partido político Acción Nacional que vale la pena rescatarlo y agregó que ojalá que el grupo que encabeza Ricardo Anaya deje en paz al PAN que lo libere porque ya ya es necesario que esa así lo dijo textual esa camarilla que lo llevó al desastre que se retire también en la Ciudad de México se recibió ayer un reporte vía radio por una emergencia debido a un flamazo que se registró en un domicilio de la delegación Iztapalapa al llegar ahí el personal de bomberos de esta delegación encontró precisamente a varias personas seis personas lesionadas por quemaduras en su cuerpo esto por un flamazo registrado en el interior de la de la vecindad al corroborar los informes se dio aviso a las autoridades de emergencias y ellos arribaron la unidad de vulcanos quienes removieron escombros y se atendió a estas personas que efectivamente presentaban quemaduras en la piel los lesionados fueron trasladados de prioridad vía aérea mientras que el inmueble quedó en en resguardo y miren las actividades que continúa realizando el presidente electo de la república Andrés Manuel López Obrador ayer presentó a los subsecretarios de trabajo y bienestar las resignaciones se dieron a conocer en uno de los tradicionales ya tradicionales mensajes que se dan en su casa de transición donde el político de izquierda sostuvo reuniones con su equipo a lo largo del día mire como subsecretario de trabajo quedó Alfredo Domínguez Marrufo mientras que como subsecretario de empleo quedó Horacio Duarte ambos van a trabajar con la secretaria Luisa María Alcalde en la secretaría de bienestar quedó Ariadna Montiel como subsecretaria de bienestar y Javier May como subsecretario de inclusión productiva ellos estarán bajo el mando de María Luisa Alvores López Obrador también anunció el nombramiento de Adolfo Regino Montes quien será el titular del instituto para los pueblos indígenas dicho instituto vendrá a reemplazar a la actual comisión de los pueblos indígenas vamos a ver en más anuncios que está haciendo Andrés Manuel López Obrador esta nota en torno al famoso proyecto del Tren Maya Andrés Manuel López Obrador presidente electo de México anunció que se tiene proyectado que el Tren Maya se amplíe para los estados de Tabasco Campeche Chiapas Yucatán y Quintana Roo pues el proyecto originalmente incluía Cancún Tulum Bacalar Calakmul y Palenque ahora por condiciones especiales porque se cuenta con el derecho de vía del antiguo ferrocarril del sudeste se cuenta con el derecho de vía del ferrocarril desde Palenque hasta Valladolid no se concesionó este tramo es decir pertenece a la nación se amplía de 900 kilómetros que originalmente se estimaron a 1500 kilómetros para financiar este programa se van a utilizar los fondos que se recaudan del impuesto al turismo estamos hablando de alrededor de 7 mil millones de pesos por año vamos a contar con estos ingresos durante los 6 años como no va a ser suficiente se va a hacer una convocatoria para buscar una sociedad con la iniciativa privada de modo que va a ser una inversión mixta inversión pública inversión privada en conferencia de prensa desde su casa de transición en la Ciudad de México López Obrador destacó que la convocatoria de licitación para esta obra se lanzará desde el 1 de diciembre para tener terminada la obra a más tardar en cuatro años estimó que el costo de esta oscilará entre los 120 a 150 mil millones de pesos en los 1500 kilómetros es una obra muy importante porque se va a comunicar una de las regiones de más importancia cultural en el mundo no hay en otras partes del mundo una región con tanta riqueza cultural como esta región de florecimiento de la gran cultura maya así mismo informó que los próximos secretarios de Hacienda Carlos Urzúa y de Turismo Miguel Torruco decidieron junto con él nombrar a Rogelio Jiménez Pons como director de Fonatur y a Gabriel la Cámara como titular del Consejo de Promoción Turística Notime mire tanto les preocupa el tema de la del tren maya y la cuestión es qué onda con la contaminación es un tren que parte directo de la selva a la candona vamos con la información está enlace telefónico con Isabel Muñoz en torno a estos foros de pacificación en los que está participando el futuro secretario de seguridad pública Alfredo Durazo así es Juan José fíjate que desde Morelia donde como bien lo dices está en un foro de pacificación pues quien está como la propuesta para la Secretaría de Seguridad Pública Alfonso Durazo esto del gobierno federal planteó que habrá cambios radicales en el modelo de coerción policial y militar de carácter reactivo por una política de visión más amplia profunda y basada en un concepto integral de seguridad central esto añadió también el próximo secretario de seguridad federal que se tendrá que ir por un camino totalmente nuevo para darle a México la paz y la seguridad que se requiere también dijo que el modelo que está trabajando actualmente y que está por encima del ser humano y que también su bienestar social es importante y las oportunidades para lograr un sano desarrollo esto de los cuerpos de seguridad también dijo que se buscará la verdad y la solución en los problemas de materia de inseguridad ahí en su participación en el foro de escucha por la pacificación y la reconciliación nacional dijo que la participación masiva es importante y que se atenderá la falta de espacios en los centros de educación para jóvenes dando un dato de que hay 26 millones de jóvenes que son ninis porque ni estudian ni trabajan y alrededor de 300 mil jóvenes que son actualmente rechazados en sus en las universidades por su parte quien fuera arzobispo de nuestra arquidiócesis y que ahora se encuentra encabezando la arquidiócesis de Morelia monseñor Carlos Garfias expresó que la justicia y la verdad serán siempre fundamentales para encontrar el camino el desarrollo y que ese debe ser el nuevo nombre de la paz así con esta información Juan José bien excelente pues ojalá y se le cumpla lo que sí es seguro es que ya tiene bien amarrada su Secretaría de Seguridad Pública para el primero de diciembre ese sí no hay vuelta de hoja y bueno ya es hora de despedir nuestra transmisión ya urja que la despidamos porque hoy hemos tenido una de de bloopers tremendos y vamos a a ver con este video viral ¿no? a proyección que es el día de la relajación para ver pues cómo se debe relajar uno ¿no? a proyección a proyección bien pues muchas gracias por seguir esta transmisión desde canal 11 de Yusa Telecom por cable gracias también a todos nuestros amigos que siguieron este espacio informativo por Facebook gracias por sus comentarios y recuerde que la información nos es aquí siguen todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube síganos ahí también y en nuestra página web gracias por seguirnos estamos a sus órdenes buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!